Jonathan Vázquez, felicitaciones, una Pol que se transforma en Víctor en la primera serie. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, fue excelente hoy todo el día, digamos, las pruebas fueron muy buenas a la mañana, y ganaron la serie, una lástima que salió el Pescar, vamos a alargar segundo, pero bueno, confiado en que el auto funciona muy bien, ojalá que se aguante tres horas más el agua, está medio feo, pero bueno, estuvo todo el día medio feo, si se aguanta tres horitas más vamos a estar muy bien. Después de la clasificación me decías que la idea era medirte con el auto de Pérez, otro torino, y se mostró condundente, ¿qué expectativa tenés para la final? Muy buena la misma, o sea, antes de la serie veíamos que Pérez por ahí tenía buenos parciales por derecho, largó mejor, pero bueno, pude aguantarle la posición, él me respetó muy bien, y de ahí en más fue hacer una diferencia, después mantenerla, y la última vuelta se me arrimó mucho, pero me preguntaban por qué, pero me di cuenta que la serie no iba a ser la más rápida, y gastar más el auto, los frenos, todo, no tenía sentido, así que, nada, muy contento con el equipo, con todo el sprint, con Claudio Balofalo en los motores, la verdad que el auto funciona de maravilla, y bueno, digo, aguante, ojalá aguante el clima para poder plasmarlo en la final y sumar buenos puntos. Con respecto a la serie de Craparo y al rendimiento del Ford, ¿pensás en algo, sobre todo en el momento de la partida? No, no, la carrera va a ser larga, hay que, el año pasado, por no esperar, la terminé perdiéndola, venía segundo, y la perdí por no esperar un poquito más, y bueno, hoy queremos terminar, sumar bien, estar entre los tres, ya va a ser muy bueno, porque nos vamos allá a muy buenos puntos, más que ganamos la serie y los dos de clasificación, así que, nada, hay que estar tranquilos, correr la carrera pensando, y tenemos autos para estar ahí donde estamos, que eso es lo bueno, a veces puede ser una vuelta y nada más, pero hoy el auto mostró una serie que funciona rápido, en ritmo y rápido. Bueno, que sea con éxito la final y gracias por pasar por Mundo Sport. Bueno, gracias a ustedes, agradecerle nuevamente a todo el equipo, al sprint, agradecerle a Casa Armando, a Water Plus, a Hernán, a todos los chicos, así que hacen posible que estemos acá girando en estos autos tan lindos.